Este es un artículo publicado en Abuela Pluma, esta última semana, o es la pasada, sobre los rituales y la magia. En este año de tantos cambios, todos estos cambios que estamos viviendo nos traen confusos y alterados. Y no me extraña la cantidad de consultas y peticiones que me llegan. Estamos asustados, buscamos protección y buscamos que nos digan que todo va a ir bien. También, continuamente me decís, ¿qué amuleto me compro? ¿Qué vela pongo para resolver esto? Pues os diré que tradicionalmente los círculos de todos los entendidos y los estudiosos brujos, en la llamada magia tradicional, se dice siempre que si os limitáis o nos limitamos a la acción de comprar una cosa u otra, encender una vela sin más, pues uno se queda en lo aleatorio, en el rito vacío. Y aún a ese nivel, totalmente básico, los amuletos que se compran han de ser limpios, han de estar cargados, las velas que son la magia simpática para llevar luz o elevar nuestras peticiones, han de ir guiadas por la intención y activadas con la palabra. El ritual no es la magia, es un acto de acercarse a la manipulación energética con la intención, con la acción y con la palabra. Yo me lo explico así, pongamos que la magia es la electricidad, que es la energía, y el rito es el enchufe, es la forma de acercarnos a esa electricidad sin conocer mucho de ella. Pero si tú conoces cómo se manipula esa energía, esa magia, la puedes usar en pilas, en baterías, en corrientes alternas, en corriente continua, incluso sin enchufe a estilo bici, ¿no? Porque puedes hacer una conexión directa con el universo y tú, que eres portador de la energía y parte de ella. Y es la intención la que la dirige. Y con eso puedes hacer muchas cosas, enchufar una lavadora o lanzar un mesil, bueno o malo. La importancia del rito, pienso yo, está en que permite a cualquiera, sin ningún conocimiento, usar un poquito de esa energía. Esa energía que está en el universo y, por tanto, en cada uno de nosotros. Pero también los grupos y las religiones han descubierto que, además de beneficiarte tú de ese enchufe, desde donde tú tomas un poco de energía, a través del rito, a través del enchufe, ellos podían gustarte a ti. Por ejemplo, con el discurso, con la oración, con la manipulación del que dirige, un mago, un político, un sacerdote, un chamán, un gurú o un entendido, de los medios. Que puede conectarse a la vez con un poquito de todas esas personas y sumarlas, aprovechar incluso y manipular la energía personal de miles y miles de ellas. Y eso es muy grande, pero es muy peligroso, porque es una intención ajena a ti. Tú puedes creer que eso lleva una intención y llevarla a otra. A veces es beneficiosa, pero a otras es destructiva. ¿Y quién utiliza esa energía? Tú no lo sabes. Se usa tu conexión, se usa tu energía y tú eres responsable de eso, aunque no sepas para qué se está usando. Porque somos cada uno de nosotros los que decidimos en qué vamos a participar. Y lo hacemos cada vez que participamos en grupos, manifestaciones, firmas, protestas, apoyos, siguiendo las directrices y consejos o los ritos de otros. Lo hacemos continuamente a nivel religioso, a nivel social, a nivel político, en grupos deportivos, en los culturales y más y más, hasta crear una corriente social que hace fluir a las sociedades y cambiar los conceptos. Sea en favor de la paz, sea en favor de la guerra, sea para la apertura o sea para la cerrazón. De la importancia, por ejemplo, de la vida y su protección a su más absoluto desprecio. Se cambia desde el respeto por los demás hasta la violación de todas las libertades y de todo el orden hasta llegar al caos. Atiende bien pues a quién cedes tu energía, en qué la usas. Mantente crítica e informada. No te escudes en lo yo no sabía, yo no sé, me lo mandaron. Porque al hacerlo estás dejando tu puerta abierta para que otros usen tu casa. Yo sé que esto incluye el difícil ejercicio de mirar nuestras propias segundas intenciones, que no es nada grato, y también las de cada uno de los que nos rodean. Claro está que es más fácil dejarse fluir y navegar en cualquier balsa sobre la corriente. En todo caso, que la fuerza nos acompañe. Bendiciones para todos.